Avanzar por este hermoso paseo es un agrado, una invitación a disfrutar en familia, de la naturaleza y de nuestro borde costero, bien diferente al que recibí cuando asumí como alcaldesa. Cada paso un recuerdo de cómo era este lugar y cómo fue cambiando. Antes un borde costero agreste, sin nada de verde, poco atractivo, para nada un panorama. Y así poco a poco la cara de este lugar fue cambiando para transformarlo en lo que soñábamos, lo que habíamos planificado, un maravilloso paseo para turista, pero especialmente para las familias viñamarinas que así se acercaron más al mar. Desde Avenida Perú hasta Reñaca, un hermoso paseo costero con parques, juegos para los más pequeños, áreas de descanso, desparcimiento para los más grandes, implementación deportiva y una extensa ciclovía que avanza entre naturaleza y esculturas. Acá se recuerda la hazaña del capitán Larraguibel y su caballo huaso, un poco más al norte el pensador de Rodán. Más al sur, la hora le entrega el reloj de sol y hasta un anfiteatro construimos junto al mar, el que se acerca aún más cuando recuperamos el muelle Vergara. La ciudad de la ciudad, luce ahora un diseño respetuoso de su condición de patrimonio histórico de nuestra ciudad. Porque mejorar la calidad de vida de las familias viñamarinas es y seguirá siendo siempre mi compromiso. Viña con todo el corazón. En Viña del Mar, Virginia Reginato Concejal. Viña con todo el corazón. Viña agradece a Virginia Reginato Concejal.